Yo tenía una vecina que venía a pedirme leche o aceite, tenía dos críos, y me enteré por televisión que la habían desahuciado. Entonces me tocó tanto que dije, bueno, esto hay que contarlo y vamos a por ello. O sea, me molestó mucho, porque vengo de Jerez y es una tierra donde tenemos el 40% de paro, y a mí como autor me molesta mucho. Eso fue lo que me motivó a hacer la película. Y así nacía Techo y Comida, una película que narra la realidad de los desahucios. Es que estoy sola con un niño chico. No necesitas, no sé, para limpiar la oficina o algo. La cinta fue todo un éxito en el Festival de Málaga, donde consiguió el premio del público y el premio a la mejor ópera prima. A mayores, su protagonista, Natalia de Molina, se llevó el de mejor actriz. Le enviamos el guión a Natalia de Molina, porque ella, bueno, reunía los requisitos para el papel. Pero ella lo leyó y estaba encantada, o sea, que dijo que sí, se enamoró del personaje. Dijo, yo quiero hacer esta peli, aunque no había dinero. Pero yo digo, bueno, esto me da igual, ¿no? O sea, yo la quiero hacer y quiero estar ahí. O sea, que fue el guión lo que la enganchó. Bueno, ¿cuántos meses lleva sin pagar el alquiler? Ocho meses. Ocho meses. ¿Y en el paro? Tres años y medio.